Acá está el canal de Robles, como se veía hace 5 años, en 2015, tenía 4200 suscriptores Robles Está súper chida esta página, porque te puedes meter a un canal como si literalmente estuvieras tú en este año o en esta época Bueno gente, pues sean bienvenidos a este nuevo video de El Canal El día de hoy vamos a estar viendo literalmente cómo fue cambiando YouTube a través de los años Vamos a ir del año último, que es este 2020, hasta el año, bueno, 2005 Así que bueno, primero vamos a empezar con el año 2020, ¿no? O sea, en la actualidad, cómo se ve YouTube así es como se ve Yo lo tengo en modo oscuro, pero es que se ve así Pero bueno, esto no es lo importante, porque lo que vamos a empezar a ver, lo interesante va a ser el 2019 Acá tenemos un cambio ya más grande del 2013 Se notó un cambio ya más grande, pueden ver que la plataforma ya se ve un poquito diferente Pueden ver aquí que el logo se ve también diferente, es un diferente diseño Lo cual es también algo curioso, pero no es la gran cosa Vamos a ver el 2012, vean que aquí ya se nota bastante el cambio que ha habido Vean el diseño, vean todo, vean los videos que estaban de moda y todo esto, güey ¡HUELE A HISTORIA! Y antes de continuar, y bueno, como vamos progresando, banda, quiero mostrarles el canal de Fernanfloo Cómo se veía en el año de 2013 Pueden ver que aquí, así se veía su canal, literalmente, este es su banner, esta es su imagen de perfil y todo Y pueden observar que las visitas que tenía en sus videos viejos Fernanfloo tenía más o menos como 2.000 visitas, 3.000 visitas por cada video en el año de 2013 Tenía 4.000, 3.000, 5.000, 2.000 Acá lo tenemos, acá lo podemos observar Esta página no nos miente, literalmente nos enseña el pasado O sea que está muy interesante no ver cómo eran los canales de estas personas hace años Y bueno, pues muchas gracias por su segundo mes de miembro a Joaquín Y a La Patata Y gracias a Aduya y Self y a Koide LV Por hacerse nuevos miembros en el canal Y bueno, pues si llegaste a esta parte del video, te lo agradezco mucho Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de el canal Por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios como un insignia en tu nombre 9 emojis que vas a poder usar en el canal Y además de eso vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas Que hagamos en directo los miércoles y los sábados Además de jugar conmigo en partidas de clasificatoria, de clásico y de modos de juego Cuando esté en vivo Vamos a seguir viendo los canales, güey Vamos a seguir viendo el YouTube como se veía Después de ver un poquito como eran los canales de los YouTubers Y quiero que me digan que si quieren que haga una segunda parte de este video Pero con videos de YouTubers, más YouTubers por ejemplo Ustedes me pueden pedir algunos YouTubers o así Y lo podemos hacer con YouTubers, con páginas, con juegos, güey Con lo que ustedes me pidan y que creen que estaría interesante dar un viaje en el tiempo sobre eso Háganmelo saber en los comentarios Y lo vamos a hacer, ok Vamos a dejar una meta de 600 likes Pero bueno, como se ve a YouTube en el 2011 Acá como pueden ver, lo tenemos Literalmente Aquí está YouTube Ya aquí si se ve súper raro O sea, ya hasta me da miedo porque Se ve como de esas páginas rusas Que no sabes si te van a tener virus, güey O vean, está súper extraña O sea, estamos como en el YouTube de Egipto Bueno, vamos a pasar al año 2010 Acá sí se ve mucho más grande el cambio Y eso que todavía nos faltan 5 años Todavía tenemos que llegar hasta el año 2005 Que fue cuando YouTube empezó a ganar popularidad Y podemos ver acá que... ¿Qué es esto, güey? 2009, banda 2009 Aquí sí se ve ya también mucha diferencia Muchísima diferencia, eh La gran depresión Oh, mira, güey Crackson University We Break Fast Videos de la Wii Cuando estaba de moda también Vamos a ver en el año 2008, güey Vean, vean, vean O sea, no, no No soy capaz de entender ¿Qué es esto? El año 2007, banda ¿Qué pedo con esto? Las tendencias son súper raras No, es que no sé, güey Son cosas muy raras, güey No soy capaz de entender ¿Qué es esto? ¿Qué pedo, güey? O sea, aquí como pueden ver Puedo poner hasta mi usuario Y mi contraseña Y podemos picarle a las categorías también Si no me equivoco Me van a aparecer Vean aquí O sea, te carga como si literal Tú estuvieras viendo la plataforma En el año 2007 Es una locura, brother También acá están los Los canales Acá podemos ver los canales Vean Canales como Los de Naruto, güey Que hacían Que ponían música de Naruto O que traducían los episodios, creo O que lo resubían de Cartoon Network, güey Sí, sí, sí What the fuck, güey Y aquí estamos, banda Ahora sí En el año 2005 Que fue cuando YouTube empezó Ahora sí hay que hacerse más Más popular, güey A ver, vamos a ver si funciona el buscador Te imaginas que sí funcionara el buscador, güey No, sí sirve, gente Sí aparece en los videos, güey A ver, vamos a buscar acá, güey Vamos a buscar aquí, gente Y vamos a buscar Naruto, güey A ver qué nos aparece Vean, aquí están, gente Dice Hace tres días Vean Un video De Naruto En tres días Obtenía casi 300.000 visitas, güey Imagínense Ese pedo, güey Esa locura, hermanitos Bueno, gente Acá tenemos un poquito más De Cómo se veía el canal Del Rubius En el año de 2012 Vean la banner que tenía, güey La verdad está bastante cool ¿No creen, güey? ¿A qué costo? Todo lo perdí La f*** Madre f*** Ya para finalizar, güey Acá está el canal de Robles Cómo se veía hace Hace cinco años En 2015 Podemos ver que está su banner Su imagen de perfil Y 4200 suscriptores Robles En este año Y ven aquí, güey Tenía más o menos Por video Mil visitas 1200 3000 2200 Acá están sus videos, güey Estas eran sus visitas En esta época, güey Así que Pues parece que era fan De Grefg No me lo puedo creer 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 Ay, que no me lo puedo creer Ay, que no me lo puedo Ay, que no me lo puedo creer Ay, ay, ay Ay Me mato, eh Mata ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno Por aquí termino el video No, banda Pues con esta Con esta perspectiva, ¿no? De ver cómo eran los youtubers Anteriormente Y cómo, pues No se rindieron Seguieron subiendo videos Y pues ahora son unas bestias, güey En YouTube Nunca se desanimen Siga subiendo videos Y échenle muchas ganas Porque se empieza desde abajo Y Pues Con constancia Y disciplinas Solo se puede lograr Gente Nos vemos hasta la próxima Si quieren la segunda parte Háganmelo saber Eh Se les quiere mucho Y pues nos vemos Hasta la próxima Adiós Ya saben Si siento super likes Y síganme En Instagram Que lo van a tener siempre En los comentarios Se cuidan Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Chao Banda En este video Les voy a informar De que estoy empezando Con un nuevo Se podría decir Con un nuevo proyecto Una nueva idea De mi podcast De abrir mi podcast Ya se los había comentado Anteriormente Sobre la idea Que tenía De hacer un podcast Para subir en Spotify En Apple Lo del IOS Y eso, güey O sea que Va a estar mi podcast Seguramente ahorita Cuando vean este video Van a ver Uno o dos episodios Ya en el podcast Voy a estarlo basando En consejos Que les voy a estar dando A ustedes Para crecer Que a mí me hubieran servido Mucho en mis inicios ¿Ok? Les voy a dar consejos De cómo Cómo poner un título O una miniatura O etiquetas Para que su video Lo vea más gente Y llegue a más personas O sea De eso se va a tratar El podcast Más que nada Gente Ya va a estar En la descripción Y en la caja de comentarios El link Por si lo quieren ver Les digo Va a estar en Spotify Para la gente que usa Spotify De hecho aquí lo tienen Miren Acá está mi Spotify Es un nuevo overlay Que puse Bueno pues sean bienvenidos Otro capítulo De mi podcast Gente Quiero bueno Darles las gracias A toda la gente Que está empezando A escuchar este podcast Gracias a Bueno Al video que hace poco Subí en YouTube Donde les comentaba Sobre este podcast Que estoy haciendo Y demás ¿Ok? Así que gracias A toda la gente Que haya llegado nueva Que haya empezado A seguir este podcast Y pues yo les doy mi promesa De que voy a estar intentando Hacer el mejor contenido Que pueda Quiero decir ¡Suscríbete!